La segunda pieza que vamos a escuchar es un pasodoble de concierto para banda que se titula Rafael, Paco y Antonio José. Es un pasodoble de corte clásico y semiliar. Fue compuesto en el año 2013. El nombre completo del autor de este pasodoble es Fernando Ferrer Martínez. Sin embargo, en el panorama musical es más conocido por su nombre de guerra, perdón, por su nombre artístico. Es decir, por Ferrer Ferran. Y es, a su vez, conocidísimo en el mundo de las bandas. El autor de esta obra es pianista, compositor y director de orquesta. Es valenciano y nació en el año 1966. Actualmente es profesor de composición en el Conservatorio de Música de Valencia. Ferrer, a la temprana edad de 15 años, ya había ganado un primer premio de piano y de percusión. Pero no queda ahí la cosa, sino que posteriormente también ha venido cosechando una larga lista de premios y galardones tanto en España como en el extranjero. Este pasodoble contiene una anécdota muy particular. Veréis. Resulta que fue un encargo que Antonio Esteban López le realizó a Ferrer Ferran. Antonio Esteban también es un gran amante de la música para bandas y es colaborador de la banda Unión Musical y Sax en el Cambio. Pues bien, este tal Antonio Esteban le hizo un encargo a Ferrer Ferran, al autor de esta obra, de este pasodoble, para dedicárselo a sus tres hijos, que como todos ustedes, pienso que ya estarán imaginando, se llaman Rafael, Paco y Antonio José. Una pausa, por favor. Gracias. 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 Gracias.